Saludo para Crescenciano Prado Báilale, sabrosito amigo Todas las muchachas le invito a bailar Todos mis amigos le invito a gozar Todas las muchachas le invito a bailar Todos mis amigos le invito a gozar Pasen a la pista que le va a gustar Es un nuevo ritmo que es para ustedes Pasen a la pista que le va a gustar Es un nuevo ritmo que es para ustedes Que rico, que rico esta nueva cumbia Yo quiero, yo quiero bailarlo otra vez Que rico, que rico esta nueva cumbia Yo quiero, yo quiero bailarlo otra vez Música Todas las muchachas le invito a bailar, todos mis amigos le invito a gozar Todas las muchachas le invito a bailar, todos mis amigos le invito a gozar Pasen a la pista que le va a gustar, es un nuevo ritmo que es para ustedes Pasen a la pista que le va a gustar, es un nuevo ritmo que es para ustedes Música Música